El diputado representante del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, Eduardo Ramírez Granja, presentó una iniciativa para que aquellos alumnos que egresen de universidades en el Estado de Guanajuato cuenten con una cédula profesional estatal, que permitirá que quien la posea pueda trabajar en cualquier parte de la República Mexicana sin limitaciones. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad de trabajo en el territorio nacional, limitándolo únicamente a cumplir con las condiciones necesarias para las profesiones que requieren título. ¿Y por qué hago mención de esto? Pues porque nos estamos encontrando con problemas serios actualmente para los muchachos que con grandes esperanzas, con grandes ilusiones, terminan su carrera profesional. Que muchos muchachos no puedan ingresar en la fuerza laboral, a pesar de que ya terminaron sus carreras, pues tienen la gran ilusión, como todos los que hacemos alguna carrera, pues de empezar a trabajar y comerse el mundo. Por lo anterior, yo creo que necesitamos buscar un constante mejoramiento en la función registradora de títulos profesionales, en las cuales se pueda verificar la legalidad de los mismos en la prestación de servicios profesionales, y una vez que se ha dado entera fe de la legalidad de dichos documentos, emitir una aprobación a las personas mediante una constancia, pero una constancia dada por la Universidad de Guanajuato o el Comité de Profesión de la Universidad, de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública, en que se prepara que surja una cédula de ejercicio local con efectos de patente o mejor conocida como cédula profesional estatal. Esto ya lo tienen algunos estados, entre ellos Jalisco y Sonora. Y una cédula profesional estatal les permite trabajar en cualquier parte de la República. No es limitativa al Estado que lo emite. Yo creo que es conveniente y muy importante que demos esa facilidad a los muchachos para que puedan, vuelvo a repetir, inmediatamente inmiscuirse en el aspecto laboral de las profesiones que han exigido y que requieren título y cédula profesional. La iniciativa de Eduardo Ramírez Granja del partido Movimiento Ciudadano fue aprobada por unanimidad en el Congreso local. Con imágenes de Martín Silva, informó para Espacio Guanajuato TV, Juan José Vargas.